El Teniente Coronel Santos Soriano fue designado como Director de la Regional Nordeste de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre, DGZ, con asiento en esta ciudad. El nuevo incumbente afirmó aplicar a la ley. Bueno, estaremos basándonos las directrices incluidas por el señor Director de AMET. Nuestro plan se basa en el, vamos a aplicar lo que es el cumplimiento de la Ley 6.3.17. Iniciaremos primeramente con la concesitación a los ciudadanos de entregar los churros y luego ejecutaremos el plan de acuerdo de electricidad y ordenada por los superiores. Soriano dijo que ya ha hecho un recorrido en esta ciudad y que en lo adelante se reunirá con representantes y autoridades de diferentes entidades para ejecutar su plan de trabajo. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.